¡Al güey! ¡Esto es un tema de éxito! ¡Glorn Mix! ¡Glorn Mix! ¡Glorn Mix! ¡De los reyes del huepa! ¡Allá en New York! ¡Glorn Mix! ¡Esto es para el famoso güero mix y glorn mix! ¡Glorn Mix! ¡Glorn Mix! ¡Y su guapísima secretaria, la famosa pero minor! ¡Glorn Mix! ¡Glorn Mix! ¡Glorn Mix! ¡Échale sabor! ¡Glorn Mix! ¡Es el pingüino chino! ¡Venición 2016! ¡Glorn Mix! ¡Con la mano arriba! ¡Con la mano arriba! ¡Todos visionales! ¡Manos arriba! ¡Vamos bailando! ¡Uno Gabrielcito! ¡Vamos reportando la era del huepa! ¡Vamos arrasando! ¡Motívate! 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 ¡Sale! ¡Sale! ¡Arriba! 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 ¡Ahora! ¡Vamos! ¡Órale! ¡Vamos! ¡A repotar! ¡Sale! 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 de rey, uno Gabrielcito, uno Gabrielcito, A, E, I, O, U, arriba, vamos los bricos tiempos, andas bailando, yuca, lexi, boya, luqui, sabroso, las chicas, lexi, hijas de que, las chicas, chelotes, vienen reportando, sale, sale, puro temerario, puro temerario, poco, pero loco, motiva, 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 sale, sale, ahora, el famoso Claudio Dix, el famoso Claudio Dix, la famosa Benito Minor, que se grabe bonito, Benito, sale, sale, iniciamos la lluvia de papelitos, pa' que tú escuches, pa' que lo bailes, pa' que tú escuches, pa' que lo bailes, Go la banda arriba, Go la banda arriba, puro maquantero, puro maquantero, chamacos vagabundos, ahora, arriba, 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 el palas, el gol, abuelo, el botas, el pepa, los chuelas, el musgo, el uno, el dos, la pancha, el barri, el donis, el tramo, la chispa, el charro, el carro, el bolas, el gorro, puro maquantero, puro maquantero, puro maquantero, salen, ¡Payasos! ¡Muy palazos! ¡Guapa! ¡Divi! ¡Mony! ¡Sale! ¡Rombo! ¡Dile! ¡El famoso Chato! ¡Ajá! ¡Levanta las manos cuando descubres que vuelva! ¡Vámonos Ricky! ¡Arriba! 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 ¡Dímelo con guapa! ¡Adrán! ¡El pinche! ¡Ales! ¡Puros de gatares! ¡Sus trece! ¡Puros de peraños! ¡Poco pero loco! ¡El amigo que está sema allá! ¡Ontimos! ¡Dingos! ¡El mago! ¡Faposo! ¡Eyuca! ¡Leslie! ¡Moya! ¡Lores! ¡Niña Samurá! ¡Digas NG! ¡La beba! ¡Lucky Saloso! ¡Oye que bonito! ¡El mandato fue La Sonidera! ¡Las gana! ¡Don Luca! ¡Lucky Saloso! ¡Digas cómo estar! ¡Daldito Martínez! ¡Qué meterle ronituz! ¡Qué voy! ¡Danzán! ¡Uno que chanapa! ¡Uno que chanapa! ¡Deliciosos! ¡Luz! ¡Sale! ¡Venga el Samurá! ¡Vieron Somorcares! ¡El socio, el vicky, el cachis, el pide, el vigo! ¡Voy a Mancata! ¡Muchos de este tuvieron seguidores! ¡San Miguelito Sosna! ¡Todos los más cabrones! ¡Deliciosos plus! ¡Deliciosos plus! ¡Arriba, arriba! ¡Ojitos de Sosna! ¡La chica futboliza! ¡Sale! ¡Ludy forever! ¡Machitos, granujas! ¡El chico, guión, guapa! ¡Vamos arrancando así de esta manera! ¡Ey! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Y que se motive la cabina, chingados! ¡Vamos, inquietecitos, ahora, eh! ¡En el cielo volaremos! ¡En la tierra caminaremos! ¡Venga, aquí la tapallaremos! ¡Todos los patoy! ¡Todos los patoy! ¡Niña, maceroy! ¡El chico, minoy! ¡Venga, la manis, la manis! ¡Uapa! ¡Uno! ¡Come, galletas, los niños de cristal! ¡La beba, chingas, me llegué! ¡Duelves, en usa, famoso chinamite! ¡Valinas de la O.C. ¡U.C.U.P. ¡Venga para Marta Cortesía! ¡Para que lo escuche! ¡El famoso Tortas, gracias, patrón! ¡Para que lo escuche! ¡Es, para que lo bailes! ¡Y esto para José Cordero! ¡Todo el palacio! ¡Génesis, gracias! ¡U.C.U.P. ¡U.C.U.P.U.P.U.P.U.P.U.P.U.P.U.P.U.P.U.P.U.P.U.P.U.P.U.P.U.P.U.P.U.P.U.P.U.P.U.P.U.P.U.P.U.P.U.P.U.P.U.P.U.P.U.P.U.P.U.P.U.P.U.P.U.P.U.P.U.P.U.P.U.P.U.P.U.P.U.P.U.P.U.P.U.P.U.P.U.P.U.P.U.P.U.P.U.P.U.P.U.P.U.P.U.P.U.P.U.P. Con la mano arriba, con la mano arriba, puro temerario, poco pero loco, puro temerario, poco pero loco, arriba, las manos al ritmo de Fuefa, arriba, las manos al ritmo de Fuefa, sale. Chaneque, Oaxaco, el Boca, Bebel, Inglaterra, Escubio, el Toque, el Chuy, el Génis, Pikachu, Dijon, Guapa, 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 el Negado Plus, Borro, Juanito, Príncipe, Pablito, Su Amor, Lazante, Cumbia, San Pablito, Cotlán, Contigo de Corazón, Entre Besos y Galicia. ¡Nace el amor entre Galicia y Cimentanos presenta la mejor de las organizaciones de Regado Plus, Borro, Juanito, Príncipe, sí señor!